no me deja minimizar más bueno fijaros amigos la cantidad de pistas 17 pistas tengo aquí y no me deja disminuir más para que lo veáis bueno lo voy a ampliar y bueno la gente que me está preguntando que cómo hago para renderizar y tal pues con mucho tiempo y esfuerzo fijaros aquí la cantidad de cortes que tengo vale en todos los vídeos sabes sabéis bueno vamos a darlas un poco para adelante y para que vayáis viendo bueno mirar a la cantidad de cortes y llevo un montón de tiempo aquí cortando y mirando lo voy a ampliar así un poco y para que veáis mirar lo que tengo por arriba y lo que tengo por abajo y bueno llevo no sé como tres horas o así con este vídeo la verdad el renderizado en la leche luego que no digáis qué vas que youtube eres que cobra es que no sé que esto lleva un trabajo vale espero que os guste el vídeo eso sigue y nada voy a renderizar ahora mismo vamos a ver esto estaría aquí el final mira fijaros ya no puedo disminuirlo más vale el final es este lo voy a seleccionar espera yo me gusta seleccionarlo así manual no sé por qué todo vale y este sería el vídeo del lenovo vale con el eco show vale la comparativa de lenovo con el eco show así que bueno ahí está renderizando si pone renderizado lenovo 11 mp4 bueno amigos desde las siete y pico de la tarde y fijaros qué hora es así que en cuanto lo tenga lo subiré y espero que os guste hasta luego nos vemos en siguientes vídeos chao